El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que se avanza en la ruta para cumplir los 266 compromisos que asumió frente a los mexicanos al principio de su gobierno, de los cuales, al final de su administración, se logrará hasta el 97 o 98 por ciento, y anunció una iniciativa para garantizar el apoyo a la ciencia y la tecnología más allá de este sexenio. El presidente Donald Trump dispensó la imposición de nuevas sanciones contra Irán por su programa nuclear, manteniendo a Estados Unidos dentro del acuerdo. Los libros de texto gratuito que se entregarán el próximo ciclo escolar son herramientas fundamentales para garantizar que el modelo educativo llegue a todas las aulas y sea la base de una educación de calidad, bajo principios pedagógicos que permitan a los alumnos aprender a aprender, aseveró el secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán. Este sábado 13 de enero iniciará la misión análoga en la estación de Mars Desert Research Station, administrada por The Mars Society y ubicada en Utah, Estados Unidos, en la que participarán siete estudiantes, dos de ellos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pese a que admitió que es un elemento interesante y cualquier club quisiera contar con él, Miguel Herrera, técnico de la América, descartó que hayan buscado al delantero mexicano de West Ham United, Javier Chicharito Hernández. Un Viva José José fue grabado por el elenco de su bioserie para darle ánimo al cantante que atraviesa por problemas de salud. La directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lidia Camacho, aseguró que si hay algo que caracteriza la obra de David Álvaro Siqueiros es su vigor, profundidad e incesante búsqueda de lo nuevo, como ocurre con el mejor arte moderno. Notimex, comunicación global.